El caso que vamos a presentar hoy es un chico masculino de 34 años de edad, sin patología conocida, sin factores de riesgo, que por antecedentes familiares de hipertensión arterial marcados, él decide hacerse un chequeo cardiovascular de control y en ese chequeo en el ecocardiograma común y luego en el transesofágico se le detecta un aneurisma de la orejuela izquierda que se evidenciaba por un marcado aumento del cuarto arco en la radiografía de tórax. El paciente se hizo esta tomografía de control que ustedes pueden ver acá, un ataque multicortes en la cual se muestra una orejuela que, viendo las mediciones, tiene un pequeño cuello que medido es de 16 milímetros por tomografía, una longitud de 5.2 centímetros y un ancho de 30 milímetros con un trombo en su interior, pero ya calcificado, da la impresión de que es un trombo viejo ya calcificado, no se ven otras imágenes por lo menos que parezcan que hay trombo reciente. El caso fue muy discutido tanto con los cardiólogos clínicos, la revisión de la literatura marca muy pocos casos, apenas en el mundo si hay un poco más de 50 casos reportados, en la literatura todos son case report y en la mayoría el tratamiento ha sido seguro mediante la excesión quirúrgica de la orejuela. El paciente joven con mucho temor a la cirugía cardíaca fue una de las cosas que se le plantó, nos vio y hizo varias consultas explicándole que es un procedimiento nuevo, que no se hizo para este tipo de patología sino para el cierre en la fibrilación auricular, se le planteó la posibilidad, el paciente después de discutirlo muchas veces con la familia aceptó y el caso que hoy nos atañe es el intento que vamos a hacer de cerrar esta orejuela mediante el implante de un dispositivo por viento vascular. En la imagen de ECO estamos viendo la mega orejuela, en la entrada de la orejuela tiene un diámetro de 15-16 milímetros por ECO, se ve un gran pasaje de sangre por señal Doppler, un trombo calcificado ya crónico en la mitad de camino de la longitud de profundidad y el landing son un centímetro dentro de la orejuela, ya tiene 21 milímetros. Mostra el ECO donde se ve que está bien posterior e inferior. Ahí estamos en el ECO, en una posición adecuada me parece, me gustaría un poquito más abajo, pero estoy bastante bien. Ahí está el tendin, ahí me parece una buena función, grabamos lo del ECO, ahí recién acabamos de pinchar, ahí viene sangre roja bastante, ahí hacemos una inyección de contraste que muestra... Ok, ahí el contraste marca la aurícula izquierda, entonces avanzamos el sedemol. Bueno, ahí hemos puesto una cuerda Magic Store en la vena pulmonar superior izquierda, esto nos va a dar soporte, vamos a poner la vaina de liberación 13 French, en realidad el dispositivo 22 puede entrar en una vaina 10 French, no obstante, vamos a poner la 13 French primero para tener un poco de control, la posibilidad de hacer control angiográfico, y segundo porque está la posibilidad de que el dispositivo 22 lo tengamos que cambiar con uno más grande, entonces dejamos, comenzamos directamente con un introductor 13 French. Esta es la vaina, tiene el dilatador que va adentro, tiene una curva especial, doble curva, que la muestra de Germán, justamente para que al pulsar el septum y rotar el horario, la punta se dirija hacia el ostium de la orejuela, es bastante sencillo, una vez ubicada en la aurícula, dirigirla hacia la orejuela. Esta, como dije, es una vaina 13 French, que usamos ya directamente entre la posibilidad de que hubiera que utilizar un dispositivo un poquito más grande que el 22. Ahí estamos llegando con la vaina, en la desembocadura de la vena cama inferior, entrando a aurícula izquierda, empujamos tomando de soporte la cuerda Magic Store. Y ahí la vaina estamos empujando a través del sitio de punción transeptal para tratar de avanzar la vaina. A veces cuesta un poquito avanzarla, como en este caso. La alternativa es con la misma vaina utilizar algún dilatador, como los que se usan en valvuloplastia mitral, utilizar un pequeño balón para abrir un pequeño orificio de 4 o 5 milímetros en el septum. En este caso vamos a empujar un poquito más la cuerda para dejar la zona de soporte mayor. Ahí avanzó la vaina. Bueno, hacemos una angiografía ahora dentro de la orejuela para ver un poquito el tamaño y tratar de hacer las mediciones. Vamos a hacer una inyección ahora en derecha caudal, estamos buscando alguna proyección en la cual podamos ver en forma más desplegada el ostium de la orejuela. Vamos a hacer una inyección en anteroposterior craneal con 5 oblicuidad derecha. Eso es perfecto. Ok, yo creo que en esta proyección me gusta más porque en realidad la que... Estamos 30-20. Estamos con 30 craneal, 20 derecha. A mí me gusta esta proyección porque acá veo bien... Vamos a hacer las mediciones por Angio, Claudio. Vamos a mostrar el dispositivo. El dispositivo, como ustedes conocen, tiene un lóbulo inicial que es el que va a anclar dentro de la orejuela, un puente que lo une al plato que va. El plato en este caso, el lóbulo de 22 tiene un plato de 26 milímetros. La idea para una aurícula de 18 milímetros es que el lóbulo cierre y haya 3 milímetros adicionales de disco en cada borde. Entonces el dispositivo se debe estirar y sumergir muy lentamente para poder sacar todas las burbujas de aire. Ahí vemos una burbuja. Ahora León lo va a masajear un poco. Todavía está un poquito. Hasta que salga. Entonces lo sacamos. Y otra vez lo estiramos de nuevo. Y ahora lo introducimos muy lentamente. Muy lentamente. Hasta que no tiene ninguna burbuja. Perfecto. Ahora León lo va a cargar. Desde el extremo del lóbulo. Hasta acá. En esta situación, lo cargamos desde el extremo de liberación. Desde aquí. La diferencia con los otros dispositivos de cierre de CIA, CIB, ductus. Es que en este caso, lo que debe girar es el cable. No el dispositivo. Y entonces ahora, desde esta posición, una vez cargado, se carga completamente desde el otro extremo. Todo bajo agua. Todo bajo agua. Todo, 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 hasta... Hasta que sale por el otro extremo. Liberamos lentamente. Habría que grabar es la de allá. Cómo se va liberando la... Por angiografía. Lo que León va a hacer es hacer la bolita. Con los ganchos para afuera. Perfecto. Ahí hacemos. Estamos un poquito dentro con el lóbulo. Vamos a ir un poquito afuera. Tiene que tener el dispositivo dentro. Ahí está. Perfecto. Ya tenés imagen. Para León, eh. Ahí hemos aflojado el lóbulo. Está sobre el landing zone ya. Ahora el lóbulo lo vamos a dejar y el disco lo vamos a liberar al revés. Vamos a retirar el guía, el catéter de liberación, para que se vaya armando el disco. Esto habría que tenerlo además de la imagen angiográfica grabada, la imagen del eco. Angiográficamente es una muy buena forma en que se ha liberado el disco. En el eco también se puede ver que el lóbulo está justo más o menos un centímetro dentro del orejuelo y que el disco en este momento no ha sido liberado del dispositivo, pero cubre totalmente el orificio. Lo que vemos es que en el borde inferior está muy pegado, el landing zone está muy pegado. Pero me hubiera gustado que el lóbulo quede ligeramente más inclinado, la parte inferior más dentro del orejuelo. Está muy sobre el borde. Está, León, en la imagen ecográfica, el lóbulo está ligeramente prolapsando hacia la cavidad auricular. Exactamente, por eso es el borde, ese borde es el que quiero insinuarlo más. Hemos hecho ya varios intentos, siempre el lóbulo del dispositivo 22. Al liberar el lóbulo queda bastante bien, pero cuando tratamos de liberar el disco, la parte inferior del lóbulo protruye la mitad dentro de la cavidad auricular izquierda. No se agarra en el saco de la orejuela, creemos que el dispositivo es pequeño, así que vamos a intentar poner un tamaño, un número 26, para tratar de que el lóbulo quede más fijo dentro de la cavidad de la orejuela. Comenzamos la liberación y tenemos el catéter en posición. Estamos con el dispositivo número 26. Prácticamente vamos a comenzar la liberación, el ostium de la orejuela. Con ligera rotación antihoraria para tratar de coaxializar el lóbulo con... Ahí estás, aduilo. Está un poco lejos, no lo empujes, no lo empujes, dejalo ahí. No, mostrame por favor donde está la arteria circunfleja, ahí. Donde está la circunfleja. La posición es buena. La posición es buena, la circunfleja. No la veo, ahí está. Pero el lóbulo está muy bien en relación a la circunfleja. A mí me encanta esa posición. Cuando lo libere se va a conectar más, pero está agarrado arriba, tiene forma de llanta. El disco acá por ahí falta que un milímetro, pero claramente el lóbulo está dentro de la orejuela. Está enclado y el disco todo está fuera. Bueno, angiográficamente es una muy buena posición por eco también. Todo el lóbulo está, se cumplen los criterios de implante. Queda liberar el disco y hacer una imagen angiográfica y esperar que ustedes... Vamos a hacer un control más antes de tomar la decisión de liberar el disco. Todavía uno ve un pasaje, pero fíjense ustedes cómo se lava el contraste y se queda la imagen de contraste retenida en la orejuela. Bueno, tanto por eco en geográfico, todavía pasa contraste, pero bueno. En realidad siempre que hay los implantes de la orejuela, la gran mayoría de veces pasa un poquito de contraste. Habitualmente tarda unos días en trombosearse, de todas maneras. El objetivo principal que es evitar la migración de trombos se cumple con el disco cerrando el orificio. Es probable que tarde unos días en trombosearse, que quizá veamos en un control próximo cuánto se ha trombosado y si sigue habiendo flujo dentro de la orejuela. Revisamos la imagen angiográfica, tanto por imagen angiográfica, por el eco transesofágico. Tenemos, nos parece un buen implante, el óvulo está anclado dentro, en su totalidad, dentro de la orejuela. El puente está separado, el disco cóncavo cubre el orificio de la orejuela. Es decir, en términos de implante, cumple la función. Están los criterios de implante, excepto la posición a las paredes, porque en este caso ancla sobre una cavidad neurismática y no sobre dos paredes que lo comprimen. Así que bueno, creo que todavía, tanto por Doppler, por angiografía, se ve un poquito de flujo hacia la orejuela, pero con retención ya de contraste, lo que habla de una velocidad. Y es probable que en los pocos días se trombose y habrá que controlarlo más adelante. Pero yo estoy conforme tanto con la imagen ecocardiográfica como la imagen angiográfica. Así que bueno, vamos a liberar la escuela, como todos los dispositivos Amplazzer, vamos a liberarlo. Simplemente el catéter lo vamos a girar en... vamos a grabar acá esto. En forma antihoraria. Y después de cinco vueltas, seis vueltas aproximadamente, ahí ustedes pudieron ver el grabado del disco y cómo el disco queda en su posición habitual. Al liberar el disco, el catéter saltó, que lo estaba tironeando un poco, el disco se acomodó más paralelo y más longitudinal, más coaxial al eje de la orejuela. Bueno, hacemos la última controla en geográfico. La verdad que nos parece un lindo lugar de implante. Ahí ustedes están viendo, pasa un poquito de contraste todavía, pero nos parece que el disco está totalmente cerrando. El contraste, ustedes ya ven, que la velocidad de flujo del contraste se retiene dentro de la orejuela. Es decir, que el flujo ha disminuido mucho en velocidad y es probable que en pocos días eso termine trombosando. Este es un procedimiento que no revertimos la heparina de rutina. Esperamos que se revierta espontáneamente y probablemente en el próximo control ecográfico ya se vea una... ...disminución importante del flujo. Bueno, chau y gracias a todos por escucharnos.